Música Hola que tal amigos como han estado Bienvenidos a una nueva serie de minecraft Esto es este Un mod que acabo de instalar Es un mod que se llama este Bueno es un mod Que simula DC El modo de DC de Amados Este yo me instale Bueno me puse Un kit Bueno un este Un cofre Porque la verdad es que Para encontrar Algo aquí esta dificil Entonces los zombies en realidad son Demasiado Demasiado HP Entonces este Por eso es que yo me descargue Bueno me instalé Me puse la ayuda de los chest Para por lo menos tener este Un hacha Y empezar a cortar leña Y este Y armar el refugio Bueno que es lo que tiene este mod El mod este Hasta ahorita lo que he visto Es que puedes encontrar armas Pistolas Metralletas Y cosas así También este Los zombies Te bajan demasiado 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 la vida Dejen debajo Otro poquito Aca Y el sonido Igual Entonces si hay que tener Mucho cuidado Con los zombies En este mod Si tu quieres instalar El mod Te estoy dejando El video De El que vi yo Para poder instalar Este mod Porque en realidad No es nada difícil El mod Bueno la instalación Del mod Solo es este Un click Y se instala Automáticamente Solo Automáticamente Solo cabrón Este Bueno Trae el Too many items Y cosas Y algunos otros Algunas otras cosas Que necesita el mod Para poder funcionar Correctamente Entonces no crean Que ya me instalé El Too many items Para hacer este Algo de trampa No Viene en el En el mod Se instala con el Y ya Bueno voy a matar Algunas vacas Pero A A A cazas Yo creo Y me da Un pinche Cuero La mamada Bueno voy a seguir Ya he comentado En el video En el video Que se vive Del partner Pero en realidad Les quiero agradecer Otra vez A todos ustedes Por todo el apoyo Que me han dado Gracias a A su apoyo Pues hemos ido creciendo En el canal Y espero que Pues estos videos Pensé que era un Pinche zombie El de allá Pero no es una vaca Porque aquí en este mod Los zombies Si pueden estar De día No se queman Como les digo Son unos HDP En realidad Te matan Enseguida Te bajan La sangre Por ejemplo De un golpe Que te dan Te bajan Tres corazones De madraza Entonces si Si bajan Demasiada Demasiada Sangre Vamos a proseguir No se si Si vaya a ser Como en DC Que hay este Población Bueno Algunas zonas Este Pues una Este Urbana Espero que también Vaya a ser De la misma manera Si no En realidad Pues el mod No tendría mucho sentido No Nada más Los zombies Cabrones Que te matan De tres madrazas No No creo que tenga Mucho sentido El mod De esa manera Espero poder Este Pues encontrar Este Aldeas Y poder Este Encontrar Suministros En armas Y Armadura Y todo eso Para poder Este Equilibrar Esa fuerza Que tienen Los zombies No Les digo Si este Son demasiado Cabrones Los zombies Si te matan De De dos Tres Este Golpes Que te dan Además De que los zombies Tienen otro Tienen varias skins Como si fueran No solo El clásico zombie De minecraft Hay Hay zombies Señores Hay zombies Que traen Batas Como de doctor Hay otros zombies Que se están Arrastrando Que nada más Están como Hasta la mitad Pero hasta ahí No he visto No he jugado Más Quería Este Experimentar Un poquito Con el mod Y empezar A grabar Para que Este Ustedes lo vean Y si les gusta Pues se lo instalen Está Está divertido Para pasar el rato Para Encabronarte Con los Pinches Zombies Hasta ahorita No he visto Ninguno Porque hace un rato Que estaba jugando Como les digo Si salían de día Y si me daban Si me mataron Como dos Tres veces Necesito Hacer un refugio Porque Este Si seguro Que salen Bueno Seguro que salen En la noche Pero bueno Vamos a seguir Caminando Oh miren Allá hay una Una choza Vamos a ver Que encontramos Una sandía Y un horno Yo creo que Aquí voy a poner A cocinar esto Para ya tener Un poco más De suministros Si no le importa Al dueño De la casa Pues vamos a hacer Unas Que paso Con ese chest No se rompe O que Es inrompible O que No lo puedo romper Que clase De bloquería Es esa Y no lo puedo Juntar Con el otro Ya el hacha Se me va a acabar Y no pudo Romperlo Ahí troco Ahí Bueno Entonces Yo creo Que lo voy a Guardar Aquí A ver Me llevo esto Y esto Para A ver si Encuentra Otro poco Acá bien Un poquito Lo voy a matar Para tener Un poco más De De suministros El hacha Se me va a romper Y no voy a matar Al maldito sergo Mejor este Mejor me voy a hacer Una espada Lo voy a cerrar Acá Porque Que tal que me Me llega un zombie Por detroit Y yo acá Bien Felipe Y el crafting table Que inteligente soy Ni modo de madera Para empezar Para que no nos vayan A romper No nos vayan A madriar Tan fácilmente Ay Dios Bueno Ya están ahí Entonces Los pongo Ya acá Para irme alimentando Porque Ya la La barra De comida Está Está bajando Pero bueno Vamos a darle Un rato más Yo me voy a establecer Un rato En esta Chosa En esta casa En lo que Este En lo que se hace De noche Para que Para que vean Los zombies Que En realidad Son unos Unos cabrones Si te matan bien Pido Bueno Entonces Está un poquito Más fácil Que en Dayseek Porque en Dayseek Si este Pues En primera Pues tienes Nada más La mochilita Con una bandita Y ya Y algunas otras cosas Una lámpara Creo que dan Y ciertas cosillas Ahí Y luego Te tienes que andar Cuidando De la misma gente Que está en el servidor Porque luego Si hay unos Que este Que nada más Se dedican A matar Ya se vuelven Unos bandidos Entonces Después de entrada Pues está un poquito Más fácil De este lado Pero Como les digo Los zombies Si te pegan Te bajan Demasiada sangre Exageradamente Bueno Yo creo Como dos Tres veces Más De De lo normal De un De un zombie De lo que un zombie Este En minecraft Normal Te bajaría Pero bueno Voy a explorar De este lado A ver si no Me llevo Una sorpresa No sé Si recuerden Que había subido Ah miren Acá hay Este Calabazas Había yo Subido Este Empezado Una serie De minecraft En 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 el canal Pero ya No la seguí Porque en realidad Estaba como Un poco Este Cuando no estaba Bien planeado Ese mapa Porque Eran unas islas Flotantes Y te pedían Que este Que hicieras Un portal Al nether Y muchas cosas Que este Que no podías Hacer Este Sin saltarte Algunas Algunas partes De 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 las reglas Creo que Escuché Un zombie Entonces Por eso Mismo Decidí Ya no Seguir Con Con Esa serie Porque en realidad Eran retos Como No quiero decir Difíciles Pero si Estaban un poco Complicados Sin antes Hacer otras Cosas No estaba Bien planeado El mapa Vaya Es el A lo que Me refiero ¿No? Que me Me espanto Bueno Pues ya se Está haciendo De noche Pero bueno Espero Esta serie Si darle Continuidad Además De la serie Que estoy Haciendo Con Jerry Pong De Survival Island Pues ahí Hemos estado Haciendo Algunas Grabaciones Pero también Lo Este Pues Uno tiene Sus cosas Que hacer Y Jerry También tiene Cosas Que hacer Y de repente Como que Es un poco Este Difícil Ponernos De acuerdo Para las Grabaciones Porque pues Yo trabajo Y nada más Tengo tiempo Hasta Después De las Diez De la noche Y luego Andamos Grabando Ya como Eso de la Una A las Dos De la Mañana Y luego Se viene De ir a la Escuela Y toda Esa Cuestión Y de repente Es medio Difícil Pero Pues ahí Hemos encontrado Los Para poder Grabar Y Darle Continuidad A la Serie Está Raro No he Visto Ningún Zombie Eso Se me Hizo Bastante Extraño Voy a Plantar Esto Para Tener Un poco Más Hace rato Les digo Que Bueno Borré El mundo Y inici Otro Entonces No sé Por qué No me está Saliendo Ningún Zombie Pero hace Rato Si En el Mismo Día Salían Los Zombies No sé Qué Está Pasando Pero Bueno Vamos A darle Pienche Puerquito Nada más Me dio Experiencia Bueno Quiero Tener Este Suministros Para no Quedarme Sin Alimento De repente Este No sé Cómo Voy a Hacer Más Adelante Espero Que Este Bueno Ya me llevo Esta Espero No quedarme Sin Alimento No Le voy a Dar Por acá A ver Si Encuentro Algún Zombie Un De Pacífico Se le doy Bien Ahí hay Uno Miren Vamos Para Ya Vamos A darle Cañazo Nada más Espero No Morir En el Intento Porque Hay Hay Dos Tres Tres Zombies Y este Güey No me ha Visto Bueno Le voy a Dar Espero Espero Que Oh Si Vieron Cómo Me bajó Dos Corazones De un Golpe Que Que Me dio Porque Yo soy Propenso A perderme En minecraft Por eso Siempre Me necesito Lo En Minimap Porque Yo Me Pierdo Con Una Facilidad En minecraft Pero bueno Yo creo Que Le vamos A parar Hasta Hasta Aquí Para Esta Primera Entrega El día Uno De DC Para minecraft Espero Que Sea De tu Agrado Y me Dejes Un Like Un Comentario Y Este Y Te Recuerdo Si quieres El Mod Te Estoy Dejando El Vídeo En La Descripción Bueno El Vídeos Que Vaya Hacer De Esta Serie Nos Estamos Viendo De Nuevo Muchas Gracias Por Todo El Apoyo Que Me Has Brindado Y Me Ayudaste A Lograr Esa Esa Meta Que Ya Todos Sabemos Cual Fue Entonces Muchas Gracias Y Hasta Luego Espero Que Esto Te Guste Y Lo Compartas En Tu Facebook Y En Twitter Muchas Gracias Y Hasta Luego